drop alto protección en el talón zapatillas para corredores que busquéis sobre todo ese primer impacto un poco más controlado y con un poco más de soporte y además de ello porque buscáis zapatillas de entrenamiento pues creo que habéis caído en uno de esos vídeos acertados y es que hoy te traigo cinco propuestas distintas marcas y en este caso modelos que la verdad es que se pueden asemejar bastante entre todos ellos y como comparten precisamente esta característica de hecho todos ellos tienen un drop entre 10 y 12 milímetros la primera de todas ellas quiero voy a poner un adjetivo a cada una de ellas son estas pegasus 40 quizá las más versátiles voy a llamarlas y una zapatilla que si te gusta la saga pegasus creo que te va a seguir gustando una zapatilla a nivel de night ya sabéis la zapatilla de entrenamiento la zapatilla de entrenamiento que probablemente más años lleva dentro del mercado en este caso tenemos 10 milímetros de drop estamos hablando de unos 33 parte trasera y 23 milímetros parte delantera unos 275 gramos que si la comparo con el resto de modelos veréis que no está nada malo una zapatilla que a nivel de media suelta la verdad es que a mí personalmente no me transmite nada del otro mundo tenemos la espuma riak con el air zoom en la zona de los metatasos zapatilla que podrás utilizar principalmente para entrenar que creo que va orientada a corredores de no más de 75 kilos creo que ya para alguien un poco más pesado se queda un poquito corta cortita en ese sentido con un upper la verdad es que con este material tupido esta especie como de rejilla que han aplicado creo que han perdido transpirabilidad un poco más de confort y también un poco más de estructura pero han penalizado en este caso la ventilación del pie y una suela finalmente bastante compactada de caucho con lo que ellos denomina este gofre y en definitiva un modelo que para rodar corredores que estéis buscando un tacto intermedio a nivel de amortiguación una zapatilla bastante plana me eso me refiero a que no vamos excesivamente subidas en cuanto a amortiguación y eso sí un modelo versátil que podrás entrenar pues por ejemplo abrimos de 4 30 o 4 45 pero de vez en cuando oye si la tienes que apretar un poco es un modelo que responde bastante bien creo que si la comparo con por ejemplo la nueva infinity ram 4 creo que la pegasus sigue siendo o en este caso en estas últimas dos versiones creo que esta de aquí es la que se lleva más elogios dentro de la casa norteamericana otra opción seguramente para los más clásicos y voy a darle adjetivo la palabra clásica son estas mizuno wave rider 27 si señores la zapatilla de más drop que tengo en esta comparativa una zapatilla que algunos dicen carlos pero es que deberían ya bajarle unos milímetros de drop pues bien mis uno se mantiene al pie de la letra y en este caso manteniendo un poco las características que creo que han llevado a este modelo al éxito pero sobre todo por lo que ofrece y porque creo que si sois asiduos a mis uno y en este caso la wave play que tenemos aquí creo que esta zapatilla es de las que nos falla una zapatilla de tacto más bien tirando a firme en cuanto a sensaciones pero un modelo muy estable muy solvente y que además de ello puedes utilizar prácticamente en cualquier superficie en cualquier tipo de terreno con buena durabilidad y que si te gusta un arco un poco más marcadito un talón bien pronunciado bien rígido una zapatilla que evidentemente no es súper ligera de hecho estamos hablando de unos 280 gramos aproximadamente pero que busca mediante perfiles medio altos en esto tenemos 38 milímetros parte trasera 26 par delantera con la combinación de espumas del mismo no energy juntamente con la placa en el talón que lo que nos va a dar es fijaros esa torsión trasera bien segura vale que fijaros como cruza hasta la zona prácticamente del metatarso nos dará una transición muy progresiva desde el talón hacia la zona media para finalmente fijaros darnos un puntito de flexibilidad la placa evidentemente no cruza toda la media suela sino que se queda hasta esta parte de aquí un aper cuidado un aper que ha mejorado respecto a otras versiones y que cuenta con una lengüeta tradicional básica un fit cómodo para aquellos corredores de peso intermedio 75 80 kilos alguien más pesado también le puede servir pero quizá para una distancia algo más cortita zapatilla lo que os digo dentro de mi zona dentro de la marca japonesa seguramente de esas más fiables que existen a día de hoy otra zapatilla otra opción y en este caso de new balance new balance mantiene esa serie 800 le vamos a dar un objetivo a esta 880 v 13 yo creo que una zapatilla sólida me gusta esta palabra modelo que como gran novedad y como particularidad es la única de new balance que incorpora el new en este caso el fuel cell en esta parte delantera con un eva sensiblemente más duro creo que lo podéis ver en esta parte más blanca mientras que en color gris ácido fijaros como contornea y va por el talón y también por la parte media tenemos el fresh foam x tenemos esa mezcla de sabores una zapatilla fijaros que tampoco es excesivamente alta en cuanto a media suela no tenemos unos super perfiles tenemos 10 milímetros de drop y una zapatilla de esas estructuradas tanto en el talón como también la zona media y a medida que avanzamos también protegida con una suela fijaros con bastante caucho y además de ello con un pequeño taco de un extra de milímetros que nos va a dar sobre todo buena durabilidad creo que esta 880 es una zapatilla para aquellos que no se quieran complicar corredores que digan oye que una zapatilla que sepa que te funciona que no cuente con excesivas florituras de hecho estéticamente tampoco es una zapatilla que diga uff esto es increíble pero creo que funciona en la mayoría de las situaciones y de hecho tengo constancia que muchos de vosotros la habéis podido probar y que es una tabatilla que aporta la protección necesaria incluso para abarcar largas distancias pero que gracias que a esta eva un poco más densa en la zona de los metatarsos también transmite ese puntito extra de reactividad y además de ello fijaros zapatilla con ese puntito de flexibilidad que a veces necesitamos sobre todo para nuestro entrenamiento diario creo que la 880 es creo una de esas batalleras que existen en el mercado de alemania y en este caso adidas un modelo que creo que adidas ha dejado de cuidar de hecho esto que tengo aquí son las antiguas energy boost que estoy convencido que alguno se acuerda pues bien son las solar boost todos hablamos del light strike pro todos hablamos de las prime x de las evo pro 1 pero aquí creo que adidas ha dejado de mimar un poco la línea de entrenamiento con solar light solar boost etc pues bien te presento esta o el modelo de entrenamiento un poco más ligerita que tienen los alemanes son estas solar bus 5 con 10 milímetros de drop tenemos 32 milímetros parte trasera 22 milímetros parte delantera no sé si alguno ha podido probar este modelo que tengo aquí en concreto o alguno de ellos yo creo que en este caso yo era bastante fan de la solar light y ya no te digo de la energy boost que teníamos anteriormente una tapatía está rondando los 280 gramos de hecho de la comparativa es una de las más ligeras juntamente con la pegasus 40 que tenemos aquí pues tenemos el light boost y este seguramente el gran culpable de esta bajada de peso media sola fijaros bien completa de material también con un chasis pronunciado voy a llamarla así y una especie como de contorneo fijaros en color gris que va por todo el talón y que llega hasta esta zona media este es lo que está buscando un poco esa protección en la zona del arco no sé si alguno se acuerda de la infinity real que teníamos una pieza un clip trasero pues un poco lo mismo lo que pasa que quizá no tan intrusivo porque no es tan plástico como el que teníamos en este caso en el modelo night pero también lo estamos viendo en muchos modelos de otras marcas mediante esta pequeña estructura de un molde algo más denso dar la estructura o el soporte necesario en ese momento en esa fase inicial de toda la transición eso sí lo que tiene de bueno adidas sin duda y en sus modelos de entrenamiento es que tenemos caucho continental fijaros y en esta zapatilla bien completito bien protegido desde el talón hasta la zona de la suela o en este caso la zona del talón para darnos sensible o correcta tracción sobre el terreno con un pequeño micro taco pero a largas sin duda la durabilidad creo que es uno de los puntos fuertes de adidas y concretamente de su suela continental y finalmente la zapatilla para aquellos que busquéis más estabilidad creo que aquí tenemos y le queda como nico el dedo la zapatilla estable de la comparativa este es el adjetivo que se llevan estas cayano 30 zapatilla de 10 milímetros de drop tenemos 40 milímetros ojito creo es la más alta que hoy te traigo en la parte trasera de amortiguación y 30 milímetros en esta parte delantera un modelo el más pesado de todos de 303 gramos aún así teniendo en cuenta que tenemos una zapatilla de estabilidad y de máxima amortiguación por ese peso no está nada mal ya lo sabéis lo de las cuatro dimensiones que ha incorporado ASICS en este o en esta nueva tecnología 4D guidance system donde jugamos con las formas con la base ancha una zapatilla de base muy ancha y si la comparo con estas cuatro yo te digo que es la más ancha sin duda cuando te la pones también un poco a la que percibe esa sensación de más amortiguación con el pure gel en su interior con el flight foam blast plus en toda esta media suela y efectivamente con unas geometrías que denotan pues eso esa protección pero al mismo tiempo también este soporte que a través de una densidad más baja en esta pieza aquí lo que busca es hacernos volver rápidamente a la posición inicial y un poco reducir ese tiempo de pronación que podamos hacer cuando corremos con esta zapatilla zapatilla cómoda zapatilla para acumular largas distancias para sentirnos estable con una suela sensiblemente protegido pero con un caucho algo marcadito para poder entrar en cualquier tipo de superficie también una zapatilla para el corredor quizá ya que tenga esa sensible pronación que buscan una zapatilla dentro de asics también una de las icónicas y que sin renunciar esos 10 milímetros de drop en cuente también la estabilidad necesario cinco opciones de drop alto voy a llamarla así cinco zapatillas distintas de cada una de las marcas vosotros si tuvieseis que escoger sois de drop alto y si lo sois cuál es vuestra zapatilla preferida nos lo podéis hacer saber aquí en los comentarios del vídeo gracias como siempre amigos y hasta la próxima